¡Chasa! 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 ¡Cortamos! ¡No, cortamos! ¡Buen día, maestro! ¡No cortaban! Hoy vamos a hacer dos o tres horas con el mini pelo largo, pelo corto para el mini ¿Qué es el pelo corto? ¡Pelo corto! ¡A ver! ¿Todo bien? ¿Todo en orden usted? ¿Le usé el cabello largo alguna vez? Sí, alguna vez sí Cuando estaba en el colegio Ah, cuando estaba en el colegio Cuando era más chiquito Me gusta el brownie, me encanta Brownie con chocolate blanco Brownie con helado y nueces acarameladas Con salsa toffee Es decir, salsa de caramelo y crema por arriba Mucho más rico Aria, a nosotros también nos encontramos ¡Qué rico! Entonces vamos a hacer hoy un super brownie Que los están viendo, estos chocolates blancos Es húmedo, es rico Por arriba tiene, va a tener nueces acarameladas Esta es la salsa que hacemos Que queda espectacular ¿Qué salsa es? Y esto es salsa toffee Según como lo hagamos puede quedar Tipo esta textura O hasta ser, digamos, caramelos de leche Como decíamos antes Una locura Pero bueno, así que hacemos eso Después ¿Qué más? Y quiero hacer lo que come Kung Fu Panda Tengo saladito ¿Qué come Kung Fu Panda? Está vacío Bueno, en otro momento A ver ¿Qué vamos a hacer? Felipe no vino hoy No está de joda Ok Sí, estos son los que voy a hacer ¿Qué? ¿Eso come Kung Fu Panda? Sí ¿Qué es? Mirá Estos son los de Kung Fu Panda Los dumplings Los dumplings Son de masa Están cocidos al vapor Rellenos con un relleno espectacular Muy muy ricos Hoy son de carne de cerdo Con jengibre, ajo, etcétera, etcétera Quedan muy bien Con una rica salsa ponzu Que en un ratito les cuento Bien Es un nombre raro Pero una estupidez ¿Se come con palito eso, maestro? De salsa ponzu Eso lo come con las manos Con palito Como usted quiera Perfecto Y como lo come Kung Fu Panda Que después le muestro Y por el otro Esto es comida ¿De dónde? Callejera O hay negocios pequeños Chiquitos Que hacen estos dumplings Buenísimo ¿De acá? ¿De dónde? ¿En Asia? Algunos hay acá Y hay en China En Asia En un montón de... ¿En Internacional? ¡Claro! Exactamente En Japón Desde ya Oriental Siempre Internacional ¿Y saben lo que voy a hacer? ¿Qué? Me tenté con la bondiola Voy a hacer pedacitos finos de bondiola Frita, crocante Sí Y esa cuando esté crocante Voy a agarrar vegetales Los voy a saltear Les voy a poner la bondiola adentro Y salsa agridulosa ¡Oh! Y aparte al costado Un arroz blanco glutinoso El arroz ese que te traen en un bol Y es medio que está todo pegadito Sí Para acompañar la comida china Por ejemplo Que te dicen tupo purecito Claro Pero es purecito Pero el grano Cuando comes vos sentís el grano No es un pasticho Que decís Che, esto no va Es pegajoso Glutinoso Muy bien Es espectacular Porque vos pones la salsita Después de la bondiola salteada Los vegetales Y se va como desmenuzando Un poquito Se parando Rico Y es muy pero muy rico Ari, hoy te pregunto ¿Vas a trabajar bajo presión? Porque es la primera vez que nos visita Romina Y era la experta en la cocina de la casa Ya Parece que es como Es muy exigente A ver, cuando viene una colega A mí me motiva Ah, ok Romina me motiva hoy a cocinar Mucho más Cuántas cosas ricas A ver A mí me mete miedo Las preguntas de la mesa gastronómica Sí Hoy, discúlpenme a mis compañeros No, pero con los huevos Y sobre todo a Nicolás Todas las preguntas Si querés saber las preguntas de Nico son dos Las mismas todos los días Así que no es muy difícil Pero las preguntas que surjan cuando cocinemos Podrías grabarlas Son tuyas Las dudas que tendrías vos Y si hago eso, ¿cómo lo hago? Las dudas, lo que no aclare, me lo preguntas Perdóname, ¿y nosotros qué hacemos? Por ejemplo, si la gente se olvida Perdón Si quieren saber Dónde encontrar la receta Dónde ver los videos Porque no solo la receta Lo dice Daniela Ver, ¿cómo lo hacemos? Lo dice Daniela ¡Claro! ¡Daniela! Ni se te ocurra No Bueno, y después Hay un paréntesis Para la peleita que me encantó Entre Romy y Nico Peralta ¡Opa! Después, la aceleramos Bueno Me pusieron en el medio justo Acá estamos Son amigos Cambiamos de roles si querés Bueno, muy bien Me parece muy bien Bueno, arrancamos con el brownie ¿Les parece bien? Sí, maestro Vamos a hacer lo siguiente Ah, después me van a contar ¿Qué gran hermano le gustaron? ¿Qué tenés? No No, me está moviendo la boca ¿Qué pasa? No, tenía un poquito de labial y nada Ah, ah, bueno, bueno, bueno ¿Qué gran hermano les gustó más? ¿El de ustedes o este? En un segundo Dale En un segundo Pero, genuinamente La posta En instante En instante ¿De acuerdo? Bueno Estoy pensando el viernes en el ¿En qué? En el licha En el café con leche de licha Café con licha Vamos a ver Café con licha Yo hay paso Yo prefiero un té Sí, pedimos naranjada Sí, sí, sí Atendo a Landoni Con el asistente Landoni Sí Que completa la receta Sí Nuestro barista Va a estar atento Va a estar baristeando Degustando y baristeando Bueno Perfecto Muy bien ¿Cómo te digo maestro? ¿Empezamos? Sí ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, empecemos ya Vamos a hacer el caramelo Para hacer la salsa toffee ¿De acuerdo? Para el caramelo Dos caminos Una es agarrar el azúcar Ponerla sobre el fuego Tranquilito, bajo Bien Que se vaya fundiendo Dos Si no quiero Tener que cuidarlo tanto En un principio Hidrato el azúcar Y vamos a ir cocinándolo Azusa Contéstame, hijo Bien Que se hidrate El amigo de Landoni Ari, una pregunta Porque ese caramelo Esperá Pero tampoco te lo tomes Tan a pecho No me vas a estar Corriendo cada dos minutos Con estupidez No, no, no Dale, dale Decime lo que quieras No me sale ese caramelo Siempre me queda como duro ¿Cómo tengo que hacer Para que me quede así Bien espeso Y que lo pueda guardar En la heladera Y me quede bien espeso Tipo caramelo Pero para que sea tipo salsa Claro Claro, para que sea fluido Porque no me sale Bueno, lo único que va a cambiar ahí es Que cuando vos haces el caramelo Y está en el punto color caramelo Porque si lo cocinas de más Se oscurece mucho es amargo Si queda claro es muy dulce Entonces vos buscas el sabor del caramelo Tiene que ver con el color Que ahora te muestro como lo vemos Cuando esté listo Le tenés que agregar agua Agua cuando está listo caliente Le agregás agua caliente Para que después quede fluido Porque si no le agregás agua Cuando se endurece Es duro como el vidrio Le voy agregando agua Le agregás agua Mini Para una taza de agua ¿Cuánta agua ella le agregaría Para que quede la salsa? ¿Eh? De azúcar No Azúcar Hacemos el caramelo ¿Cuánta agua para hacer la salsa? La mitad Es decir Media taza de agua hirviendo Se lo agregás Cuidado que va a haber proyecciones de agua Porque el caramelo va a estar a 180 grados El agua a 100 Entonces hay diferencia igual Le agregás el agua Mezclás Pones en una jarrita Retirás Pones en una jarrita Y cuando esté frío Va a ser salsa de caramelo ¡Excelente pregunta Romy! Pero en crema es un buen dato Perfecto Ari Recién hidratamos el azúcar ¿Qué pasa si se me pasa de agua? ¿O cómo es el punto justo? Muy espectacular pregunta ¡Mirá! ¡Tomenota! ¡Aplaudimos! ¡Están muy apretados en esa mesa! A ver Inteligencia artificial Va a ser un programa muy difícil No, ni se te ocurra En un segundo Le voy a hacer una pregunta Pero una pregunta Que directamente Se concrete El resultado después ¿Eh? A la vuelta del corte ¿Qué? Le voy a preguntar Escúcheme Tengo el agua con el azúcar Bien Empiezo a cocinarla Hasta que tenga color caramelo Muy bien De acuerdo Vamos muy despacito Vamos a bajar el fuego Bien ¿Se puede hacer a fuego máximo? Sí Se puede hacer a fuego bajito Va a funcionar también Pero a la vuelta ¿Qué? Preguntaza A la inteligencia artificial No nos pongas mal Ari ¿Quiénes son Los dos panelistas? Elegido No, no, no O las O el Sí Uno y otro ¿Eh? Hombre-mujer Mujer-mujer Lo que sea No interesa Debería ser uno y uno Para que esté balanceado ¿A quiénes? Analizando este programa Las preguntas El aporte Sí Su aspecto La simpatía La simpatía Los aportes La bondad Técnicos Todos ¿Quiénes serían Los dos participantes Que deberían participar Del programa Ariel en su salsa? Perfecto ¡Yay! Seguimos con más Ariel En su salsa ¡Ariel en su salsa! ¡Híjole! Es el caramelo Para los brownies Ahí se está haciendo Bien Estaba en cocción Vamos, vamos, vamos Ahora se los muestro Cómo estamos Ahí lo estamos cocinando En un segundo Acuérdense que hacemos Estamos haciendo todo esto Para hacer unos brownies Brownies con chocolate blanco Y aparte La salsa Que es un toffee ¿De acuerdo? ¿Poseguimos? Bien Atención ¿Qué pasó Ariel? Ahora vamos a ver ¿Qué cosa? No ¿Cómo? ¿Qué cosa? Atención Había una pregunta pendiente Que trae suerte Sigamos el día en paz Sigamos en la mañana Al mediodía en paz Que está divino Cómo lo estamos pasando Sí, estamos en paz Pero tengo Tengo una buena noticia ¿Cuál? El escáner Aparentemente Sí No va a elegir A dos personas solamente Muy bien Porque La inteligencia artificial ¿La qué? ¿La inteligencia artificial? Artificial No arranca Dispone que el presupuesto Alcanza para cuatro panelistas ¿En serio? Y que lo mejor para este programa Sería tener cuatro panelistas ¿Quieren ver? Hay presupuesto A ver a quién eligió La inteligencia artificial A ver, atención La inteligencia artificial Ya Atención El panel perfecto El panel perfecto ¿Qué hace ahí? Se coló ¿Qué hace la otra atrás? Qué peteja Dijo cuatro No seis Muy bien Aparentemente ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? No entiendo Se basa en la opinión De la gente Tiene todos los programas Cargados En el aporte En lo que piensa Que son algoritmos Matemáticos Si a mí en las redes Me ponen cosas re lindas No tengo haters No, porque en los comentarios Me ponen cosas lindas a mí Pero no me lo diga a mí Son bots No, no, no No sumás Te dejas hacer buenas preguntas Sobre la persona Aparentemente Pasa por otro lado No, no sumás No sumás Chao Chao Bueno, vamos Gracias igual Yo te quiero mucho Esperemos que me siga queriendo La semana que viene Bueno Cuando esté allá en el departamento Bueno Vamos a hacer una cosa ¿Qué estoy haciendo yo? Caramelo Ah Para el brownie El toffee El toffee El toffee Bueno, miren Este es el color que toma ¿Sí? Cuidado que acá es donde se quema Y lo miro por transparencia En un papel blanco Esto es manteca De cocina Lo miro acá Este es el color real Si lo veo acá dentro Parece mucho más oscuro Claro Pero este es el color Y está buenísimo Buenísimo Ni muy dulce Ni tanto Ni tanto ¿Y ahora? Tenía 300 de azúcar ¿Saben cuánto tengo acá? ¿Qué es eso? 200 de crema de leche Es el toffee Y algo importante Los pibes Los chicos Afuera de la cocina En este momento Esto estaba a 180 grados Si yo agarro Estoy desatento No lo hice nunca No sabía Y agrego la crema De golpe Blum Se vuelca toda Bien Y podés estar Hay un nene abajo Lo vas a quemar Alejante Mini Te hago una pregunta ¡Qué buena pregunta! Pero si no la hizo todavía Pero si todavía no abrió la boca Bueno, disculpen Creo que a las mujeres en la casa También les pasa A veces con el caramelo Totalmente de acuerdo No, Gloria No se apaga antes Porque se sigue cocinando Me pasó un montón de veces a mí Como de apagarlo antes Porque se sigue cocinando Y queda amargo ¡Claro! ¡Claro! Nos pasa a vos Nos pasa a todos Si se oscurece Si se oscurece Queda amargo Por eso El punto Lo que podés hacer Por ejemplo Yo acá no Porque no paré la cocción Porque le agregué la crema Ya hay líquido Chao No se sigue cocinando Sigue hirviendo Pero no se sigue cocinando Porque la crema Estaba a 100 grados Estaba caliente Y el caramelo a 180 Básicamente la temperatura Empezó a bajar 100 a 180 Baja Entonces no hay problema Pero si vos tenés ese problema Decís ¡Uy! Lo tengo a punto Apagás el fuego Igual se sigue cocinando Eso Entonces para evitar eso Una de las opciones es O lo apagás Ya sabiendo En un color anterior Claro O tenés un recipiente Con agua bien fría Exacto Sacás Agua fría Y después Inmediatamente lo cambiás De recipiente O lo pones en la planera Y no se pasa Buenísimo ¿De acuerdo? Perfecto La verdad que es una pregunta Inolvidable Impresionante No, no Pero estoy diciendo que Ya está llegando el contrato Ari, Ari Algo muy importante Que las recetas Me preguntaba Romy Las recetas Las tenés todas en YouTube Con estelefe Tenés los videos ¿Quién te preguntaba? Romy Ah, muy buena ¡El Romy! Se cuelga de Romy Se colgó rápidamente ¿Por qué elogiás tanto, Ari? Si le tenés miedo Que te está mirando Cómo cocinar O algo ¿Qué pasa con Romina? Porque esa no es la televisión que hacemos, Nico A ver Con Romina nos conocemos de antes de que entre a la casa ¿De cuándo? Él me daba clases también Le daba clases hace mucho tiempo Mucho tiempo ¿Qué particular o ibas al instituto? Claro ¿Ibas al instituto de Ariel? Iba a mi instituto Qué lindo es aprender O al instituto de trabajo Yo también Así que mira Bien No, usted nunca vino De hecho fue a otro lado Así que estoy recaliente Bueno Yo hubiese ido A donde Al tuyo ¿Y qué pasó? Eh, no me acuerdo Menos mal que no te acordás Bueno Es una palabra Con el traspagar Por ahí había otro sponsor No, no Atrás de cámara lo entendieron Perfecto En el instituto Hay que poner la tarusca No hay canje No hay canje No hay canje No hay posibilidad Bueno Vamos con todo Eh Tenemos la salsa toffee Esta está caliente Y esta es la misma textura Una vez que está fría Guau Buenísimo Se oscurece un poquito Dos opciones Siempre Todo lo que vos Masas Mezclas Que preparás antes Se oxida Qué buen aporte Ponele Bien Vamos Grillo Es que no sé si es verdad Lo que dijo Pero yo lo traté de apoyar Diciendo que sí Bueno Vamos ¿Puedo hacer unas nueces? Sí Vamos a hacer unas nueces ¿Tipo garrapiñadas? Sí, pero voy a hacerlo rápido estoy Ok Puedo hacer tipo garrapiñadas Ustedes ya saben Que hicimos muchas veces Con el maní Con los pistachos Y con el llamador Con el Exactamente Con el vainillín Pero hoy voy a hacer esto Mirá A ver Atención Un poco de azúcar Y agua Bueno La sartén ¿Qué es lo que tiene A diferencia de cualquier Otro recipiente? Que está diseñado Para evaporar Muy rápido el líquido Muy bien ¿Vieron los bordes Que siempre de una sartén Se abren? Sí Bueno En una sartén Voy a evaporar Un porcentaje mayor De líquido rápidamente Que en un recipiente De bordes rectos Mirá ¿De acuerdo? Bordes abiertos Evaporo más rápido El líquido Guardar como Entonces Favorece la evaporación Tengo azúcar Tengo acá Agua Por el otro lado Ahora vamos ya A hacer el brownie En minutos Tengo todo Luego del brownie El brownie es de chocolate Con pedacitos de chocolate Blanco Perfecto James Brownie Muy bien Tienen que hervir Marín Sí, acá Fuego alto Porque quiero hacer Quiero acaramelar nueces En un segundo Bien Dice que le traiga Lo que te está pidiendo ¿Eh? Y ahora Atención Si quiere comprar Un auto Claro Romy vende el auto Bien Ahí va Anistrón a Romy Impecable Sí Modelo 2018 Impecable 2018 Perfecto Bien No importa Consulta por DM Por chat Tiene papeles Todo, ¿no? Todo Todo al día Sin infracciones, nada Si todavía Venemos un auto No me digas Todo el tiempo Venemos un auto robado Está todo bien Bien Ari, todo el tiempo Tenés que ir moviendo Ahí está En el Instagram Bueno Chicos Acá ahora mezclo Y van a tomar color En un segundito ¿Saben que Si hubiera llevado El azúcar A 150 grados Puedo Acaramelar las nueces Pero no las acaramelo Las rodeo De azúcar De caramelo Pero transparente Bien Es el azúcar Transparente Que cuando se enfría Parece vidrio No se pega en los dientes ¿Sí? Pero hoy Lo que busco es Las puse ¿Por qué? Antes de que tome color ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo idea Pero bueno Porque sí Pregunta sin respuesta Las puse antes De que tomen color Así les doy tiempo Para que se cocinen Y se tuesten apenas Como la del pan dulce Que esas que se quedan Como blanquitas Cuando te la ponen Hacia arriba Claro Que están acarameladas Están cubiertas Por azúcar ¡Oh no! Demasiado Dosificar Romy Dosificar Que está toda la semana Por delante Muy bien Chau chau Las voy moviendo Un segundo Ahí ya van a tomar color Mientras que se cocinan Me las llevo para las bebas Ari Me las llevo para las bebas Ah El hipogloss No, no Sí Más vale Ahora te vamos a conseguir Un poquito Qué rápido que entraste Del mundo De Del mangueo El mundo de Mica Tiene un problema Sí Abre el instituto Mica Tienden rápido Es que yo doy cursos Podría ser la academia del canje Los cursos de Mica Doctorada en canje Son de dos horas A un valor realmente Que sea accesible, ¿no? En mí estar a Mica Biciconte Exacto Cursos de dos horas De dos horas A cambio de algo Llevas un kilo de Claro ¿Y con qué título Lo sacaste? Chicos, le voy a poner A pelitas un poquito De manteca Muy bien No quiero que se quemen Porque el riesgo De lo que estoy haciendo acá Hay que mover constantemente, maestro Sí Sí, pero quiero unas nueces Que queden acarameladas ligeramente Y que no se nos quemen Bien ¿De acuerdo? Buena pinta, tía El poquitito de manteca Está muy bien Uy, siguen las medidas De fuerza Del sindicato De la televisión ¿Sí? Se pide salario Los compañeros Así que esperemos Que llegue en un arreglo Así pronto No Así sigue la tele Y todos Todos mejor Mejor para mí Ahí estamos Bien Perfecto ¿Cuándo sabés Que están listas? No, por el color Por el color Exactamente Que estén En la manteca Es por el sabor Pero un poquito de color Acá lo que no vas a tener Nunca problema Es que sea un caramelo Que se te pegue en los dientes Eso no va a ocurrir Lo único que podemos Es ver un color Más dorado Menos dorado Yo recién Lo que puedo llegar a hacer Es como si fueran Garrapiñadas Hoy apliqué la técnica De decir Quiero que se funda El caramelo Y que esté Alrededor de las nueces Si estas nueces Las cocino mucho Se vuelven amargas Porque las nueces Una cosa es Tostadas ligeramente Y otra cosa Es cuando las tostás mucho Se vuelven amargas Uy, el mini Me había dado esto Y yo me olvidé Pero porque Miren ¿Vieron el humo Que sale acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? El llamador Atención Ya Huele Quiero usar un medio de eso El olor Lo ganó El olor Lo ganó El rome Qué rico Eso es El Es el olor Que sentís Dos, tres cuadras Antes Cuando hay garrapiñadas Ya sentís antes Es esto que va Va directo al estómago Y en ese momento Antes buscabas monedas Para comprar Ahora tenés que buscar Un pilón así de guita A ver Si puedo comprarme Un paquetito ¿Vieron que era más largo? Sí Bueno Que viene así cortito El tipo los corta a la mitad Ya las bolsitas Bueno Con un pilón así de plata Te compra Medio cosita ¿De acuerdo? Muy bien Pero vieron que olor que quedó ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Muy bien Che Nos activamos y cocinamos Y nos dejamos de jorobar Por favor Pepo Hoy te veo también Llegó Pepo Estaba firmando autógrafo Mis queridos amigos Chocolate y manteca Para no desperdiciar Y no tirar Lo simulo así Tengo chocolate Del que es El que sirve Para hacer bombones Si no tengo El que sirve Para hacer bombones El chocolate Que tengas en casa Está bien ¿Amargo? Es chocolate amargo Semi amargo Es el de las tabletitas Que algunos usan Para hacer con leche Un chocolate Un submarino Ok Sirve cualquiera Bien Manteca y chocolate Los coloco a baño María Hasta que El chocolate El agua hierve Apago el agua Dejo 5 minutos Y pongo La manteca En contacto con el chocolate ¿Para qué? Para que se funda Perfecto Pero primero Hiervo el agua Apago Dejo 5 minutos Y después lo pongo Bárbaro Si no quiero hacer eso Es baño María Pero no con el agua Hirviendo todo el tiempo No lo caliento más ¿Se puede quemar? El chocolate Si se quema Se quema Cuando mejor es el chocolate Más fácil se quema Y cuando un chocolate se quema Quemarlo sería el extremo Quemarlo sería decir Olor a quemado Eso ya se arruinó el chocolate Pero los chocolates Pero los chocolates Bueno cuando los calientan mucho Por arriba de Se funden a 30 y pico de grados Vamos a decir Para ser amplios En las variantes de chocolate Cuando se calientan A mayor temperatura Empiezan a perder perfume Toda la sutileza Que puede tener un chocolate De esos muy bien elaborados Por eso Los fundimos A baja temperatura Otra forma de fundirlos Es el microondas Pongo con la manteca El chocolate Cortado en cubos Y llevo Un minuto al microondas Retiro Mezclo 30 segundos Y en cuanto está fundido Ya está En el microondas Es fácil Quemarlo también Lo pongo 3 minutos Hay pedacitos de chocolate Que van a estar quemados Con olor instantáneamente Todo el chocolate Hay que sacarlo sí o sí Para volver a poner de vuelta 30 segundos Según tu microondas Y la cantidad que hayas puesto Mezclas un poquito Volvés 30 segundos Y rápidamente Se funde sin problema Problema Que puede haber Que le caiga agua ¿Y qué pasa? Si cae agua Se puede endurecer Y no lo fundís Y ahí tenés que agregarle aceite Que así se adulteran Algunos chocolates Ustedes saben Que el chocolate bueno ¿Qué tiene? El chocolate bueno Tiene manteca de cacao ¡Bien! Es una semilla Una gran semillota Que adentro Lo que tiene esa semilla Son los granitos De las vallitas Los granos Del cacao en sí Entonces La grasa Que tiene naturalmente El grano La grasa Que tiene naturalmente El grano Es el La manteca de cacao Sí Esa es la parte Más cara Que tiene el chocolate Muy bien En la actualidad Se pueden hacer chocolates Sin que Cacao Manteca de cacao Agregándole grasas hidrogenadas Etcétera Y ahí no empieza a ser de buena calidad Bueno vamos A baratar Mis queridos amigos Chocolate está fundido Y ya está sin forma ¿Ven que perdió la forma? Sí Bueno por ahí De si tiene la forma Pero si lo toco Miren Está derretido Está derretido en realidad Qué rico ¿Te ves? Sí Manteca y chocolate Para el brownie Bien Una vez que tengo La manteca y el chocolate Suponete que no se fundió del todo ¿Qué haces? Un poquito Lo calentas un poquito Lo llevas al microondas Lo que tengas Una vez que tenemos esto Vamos a hacer así Para que se funda Perfecto Manteca y azúcar Ahí lo vamos mezclando Se terminan de fundir los pedacitos Perfecto Azúcar y huevos Mezclo Sí Tiene muy Mucha cantidad De qué De azúcar El brownie Tradicionalmente Por eso los ven Que arriba Forman muchas veces Como una película Una piel blanca Es por la cantidad De azúcar Y hace como una costra Perfecto Ahí Mezclamos por separado ¿No Arín? Sí Para que se integre bien Y funda un poquito El azúcar En el agua Que tiene el huevo Bien Entre nosotros Va a cambiar el aspecto Cómo van a quedar Y demás Un brownie Mezclas todo y sale Claro Bien Lo que me dice El brownie Es que quede el punto Ese justo Que quede húmedo Viste que a veces Se te pasa Para que quede húmedo Primero la receta Y después es el punto Yo te puedo contar La receta Si me pasa En Youtube Ponés Telefe Y ahí tenés Todas las recetas Porque esta receta Vieron que tenía Manteca y demás Hace el chocolate Pasarlo y secarlo No es tan fácil Estas recetas Y si no es el punto De cocción justo Cuando uno lo pincha Con un palito De madera Por ejemplo Y no sale mezcla Es decir Vos lo pinchás Y en el momento Que no sale mezcla El palito Se mancha Con el color Del brownie Pero no queda Mezcla alrededor Ese es el punto exacto Perfecto ¿Hay que pinchar Siempre en el medio? Hay que pinchar En el medio Porque se piensa Sí A donde llega En el medio Y bueno Y uno después Conoce su horno Y ya cuando le agarra La onda Ya sabe como hacerlo Bueno Espera Para no ensuciar Me puedo esto ir ¿Y eso que es? Flour Harina 4 ceros Como siempre pH Polvo hornear Podemos hornear Y le voy a reforzar El cacao amargo Bien Ahí está Ahí está El cacao Es que Los granitos Molidos Secados Se fermentan primero Bla 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 Pero sin La manteca de cacao Por eso Para hacer chocolate Uso el cacao Con la manteca de cacao Y después con leche Leche Etcétera Etcétera ¿El que usás ahí Es el de paquete De supermercado El que usás Para la chocolatada O es otro? Igual El cacao este No tiene azúcar Ah no Este es cacao Sin azúcar Sin ningún agregado De diferente Pero el otro Podemos usar Sí Todos Cada uno Lo que puede llegar A tener Entonces También pueden usar Apuchate Está rico Javi A ver Ah perdón maestro Mirá que privilegio ¿Puedo pedirle algo? Estaba atendiendo al aviso Perfecto ¿Ven estos? Sí Ay que rico Que lo puede llevar a Leti Ah sí Que es mi aniversario Sí Porque hoy me dijo ¿Qué me dijo usted? Que está dentro de las tres fechas Más importantes de mi vida El día de hoy ¿Qué me lo dijo usted? Exactamente Leti Un beso se llama ¿A quién le importa? La boca llega Le dice Teo Por lo menos está bien Hoy cenamos Leti Tito te mando un beso Hoy me ha dicho El señor Que está tan enamorado Como el primer día Y que en su casa Sí o sí Se festeja el aniversario Perdón a los vecinos Pero hoy Ay no Hoy Va El señor de las pesas No No Vamos otra vez Vamos ahí Chocolate blanco Chocolate blanco ¿Les molesta? No Ah bueno Es un brownie chocolatoso Al máximo Porque tiene chocolate Más cacao Más chocolate blanco Es una bomba Para la dieta Ese chocolate blanco No lo fundimos No sé Estaba en trozos Sí Sí Dani Atención La cara del maestro Mi inteligencia artificial Volvé Pero no lo dijimos Sí Danielita Es en trozos Porque no se va a fundir Es una muy buena pregunta La verdad que te felicito Pegó en el palo y entró Porque tenemos que decir la verdad Está muy cerca de Nico No se notaba que era en trozos Cuando lo puse Claro Yo te quiero preguntar algo Del chocolate blanco Es el de la libra El que viene en barritas O podés poner alguno del kiosco Por ejemplo Dijo al principio No No Paren 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 ¿Qué pasó? No A ver No No se trata de preguntar Cualquier pelotudez Va a decir Ay, ay, ay Parenco Y el pregunto va a quedar Atención Yo estoy en mi casa Yo quiero saber Todo por un puntito de rating No, chico Pero yo estoy en mi casa mirando Lo banco acá Nico Yo estoy en mi casa mirando Y digo Che, a ver ¿Qué chocolate tengo? No le compren el auto Está hecho bolsa Bien Tiene mil infracciones Me pregunto ¿Qué chocolate? Pasas placa vos Si cocina con lo que tenés en tu casa Capaz que tenés un chocolate de golosina A ver Perdóneme Está bien y los respeto Pero hagamos una cosa Pero si observamos Espera Mica Yo te digo Espera Salir ahí Mica Mica Inteligencia artificial ¿Quiénes son los que se tienen que quedar? Atención No me digas que El que ríe último ríe mejor ¡No! La mesa quedó vacante La taza Está pensando Ah, está pensando Ya pensó y es la conclusión ¿Puedo pelear mi lugar? Siempre Bueno, ahí tenemos En la presentación El brownie Que se ven pedazos De chocolate blanco Entonces también Hay que prestar atención Y observar todo el programa Muy bien Gracias Palito para la Pero que lo mandó el muere Yo voy a responder Por favor Ari Soy la señora en casa Que está viendo Que tiene pedazos de algo blanco Me gustaría saber que es Pero si cuando agregué Dije agrego el chocolate Todos contra vos Ari Bueno Está bien chicos Ah, querés vender el auto A todas Pedacitos de chocolate Más grandes Más chicos No se va a fundir Lo que les digo El chocolate blanco No se va a fundir Si acá puedo golpear No hay ningún problema Para que tome la forma del molde Exacto Si pongo más cantidad Va a crecer mucho más alto Pongo menos cantidad Menos alto Va a doblar la altura Se va al horno Temperatura de cocción Mi querido amigo Romy lo cocino ¿Eh? Romy lo cocino Ah, sí Romy Ah, viniste temprano Estuviste con el chino ¿Está bien chino? Sí ¿Y el tiempo? 20 minutos 20 minutos Rápido Es rápido ¡Bien chino! Bueno Ahora voy a hacer el brownie Pero espérenme un segundo ¿Puedo mostrar algo rápidamente? Porque si no Felipe se va a calentar conmigo Se va a estresar Se va a estresar Exactamente Dan otro Esto es arroz doble carolina Por ejemplo Es un arroz de grano largo Voy a hacer el arroz Que se usa en los restaurantes japoneses O chinos Que te traen en las compoteras Medio glutinoso Pegado ¿Eh? Voy a hacer lo siguiente Voy a agarrar el arroz ¿Cómo se hace ese arroz? ¿Cómo? Este arroz primero Lo lavo delicadamente Los granos de arroz Cuando se mojan Se rompen Si los empiezo a golpear Y demás Y es un arroz Que lo elegí Que está en todos los granitos enteros No es arroz partido No lo quiero arruinar Cuando lo lavo O cuando lo utilizo Lo lavo Le saco parte de su qué? Almidón Exactamente Acá se quedaron callados No, yo lo dije Lo que pasa es que se unió A la voz de ustedes Es un reality ¿Vieron el agua Cómo se pone? Sí Sinónimo de que Estamos sacando el almidón Saludos a Jorge Una vez que sacamos el almidón Lo lavamos dos o tres veces Delicadamente Ahí está Vamos a retirar el agua Bien Buenísimo Ahora lo que voy a decirles acá Es lo siguiente Vamos a lavarlo Ahí Lo terminamos de lavar Perfecto Este arroz Lo que hacemos es Lo escurrimos Y lo dejamos que pierda el líquido Lo dejás diez minutos Bien Una vez que pierde el líquido Está lavado, escurrido Entonces voy a agarrar Y por ejemplo digo Tengo 500 gramos de arroz A los 500 gramos de arroz Que lavé Le voy a poner 650 de agua Nada más Nada más Nada más ni nada menos Excelente Y ahora Porque es para este tipo de arroz Voy a agarrar Lo voy a dejar que se hidrate Un ratito Ah, un ratito Lo voy a dejar diez minutos Lo voy a llevar al fuego Ya hidratado ¿Sí? Miren cuando se hidrata Cómo se va a volver Ah A ver No está caliente todavía Pero está hidratado ¿Sí? Entonces En este momento Llevo a ebullición En cuanto hierve Pongo arriba de otro fuego Y a cocción mínima Casi que no está hirviendo Se cocina Aproximo 20 minutos Excelente ¿De acuerdo? Este es el arroz glutinoso Cuando hago el arroz normal Por eso dijo nada más Es que agrego el doble El doble Hasta el doble Digamos De agua Con respecto a una taza de arroz Hasta dos Hay arroces que puedo agregar En el arroz pilaf clásico Una y media Y quedan bien Depende de la variedad ¿De acuerdo? Bien Volvamos Pepo Vamos a hacer lo siguiente Terminemos con esto El brownie Lo cocino Lo enfrío Una vez que lo cocino Y enfrío Yo tengo En vez No tengo molde Tengo uno de estos Que son un marco Se llama Bien Entonces Mi marco Es fácil de desmoldar Razones obvias Paso ¿Un qué? Un cuchillito Y no tengo fondo El fondo ¿Qué es? Un papel aluminio Un papel aluminio ¿Por qué puedo Enmantecar el molde? ¿Puedo mantecarlo? ¿Lo mantecaste vos? No Ah Pero puedo mantecarlo Igual Igual Sí puedo Pero igual Se pegan los bordes Porque tengo el chocolate Que se funde Y mucha azúcar Ah Que se funde Y se puede pegar Así que Está bueno Pasar el cuchillito Para poder hacer esto Qué lindo Queda con los pedazos de chocolate Los pedazos de chocolate Le dan un plus Toque y un sabor Exacto Bueno ¿Cómo lo quieren cortar? Cuadraditos Grandes Hacerlos chiquitos Para el café No tan chiquitos Para el café no Pero lo vamos a comer nosotros Bueno Cuadrados Generosos Está bien Ahí va Qué pinta tiene Ahí Esos para el café Están buenísimos Ahí se los pones al costadito Ahí va Bien ¿A dónde tenés que ir? Bien Ahí va Ahí va Un lingote Sí Qué sabor Me llamó Leti Ah ¿Le gusta el caoni? Que quería un bastoncito Un bastoncito Miren Bueno ¿La vas a llevar a comer a algún lado a Leti? Sí, sí, sí Hoy vamos a cenar Vos sos medio especial No, no puedo decir dónde Pero un lugar muy especial Como de bono Al paso ¿Cuántos años están? Y ya Son 21 ¿Para quién? Me está preguntando ¿21? Muy bien No puedo creerlo Sí, sí La verdad aguantarme a mí 21 años ¿Hubo fiesta de casamiento en su momento? No No, quedó pendiente Depende de dónde sea la llamada Necesito un buen catering De alguien que cocine bien Bien Alguien, alguien de Romy cocina muy bien ¿Cuál es la especialidad de Romy? Vender auto Mi especialidad Y en la cocina Hago Muy bueno en el lechón Me sale muy rico el lechón Bien Después tengo unas pastas Tremendas Con camarones Ay, qué rico Tremendas también El macambre me sale riquísimo Yo soy más de la comida, viste No tan gourmet Sino más de casa Perfecto Más de cantina Miren lo que es eso, chico Qué rico eso, Ari Me quedo a comer acá, Leti Perdón Esto no falla No, por favor No Yo me quedo acá, chico Ahí está No voy más de acá Pepito No me diga que ¿Y viene con helado? ¡No! ¡Es una bocha! ¿Lo tenías guardado eso? No, no, no No, no, no Mini Mira cómo apoya la bocha Chéve Más que acá Muy bien Pepito Ponés acá Un segundo Me da su mano ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Estamos? Bueno Vamos a hacer Yo digo un nombre Usted dice otro A ver Yo le digo Dumpling Bueno Es un tipo de dim sum Dim sum Dos palabras raras Sí, dumpling dim sum Sí, son empanaditas En este caso Las vamos a cocinar Las vamos a cocinar Al vapor Bien De acuerdo Ahí ya están en cocción Miren, se los voy a mostrar Atención Se ven ahí adentro Ahí están Ahí van Están en un sauna Impecables Ahí van Perfecto Bueno Vamos a hacer la masa De estas empanaditas chinas Llamémoslas O ravioles chinos Diferentes nombres Los dim sum Bueno, para empezar Entonces hagamos Yo voy a hacer Si quiere hago el relleno ¿Tenemos todo para el relleno? Sí De los dim sum Y después nos dedicamos Al otro plato Perfecto ¿Está bien? Tenemos el arroz en cocción Masa para los dim sum Dale Pepo La masa para los dim sum Hoy vamos a hacer Como para el pan al vapor Ese pan blanco Que se llama bao Los bao son esta masa La verdad que los dim sum Se pueden hacer con cualquier masa Que una masa de pasta Es una forma el dim sum ¿Está bien? Se pueden cocinar al vapor Se pueden cocinar De un montón de maneras Fritos al horno Pero hoy los vamos a cocinar Al vapor Que queda muy muy bien Entonces Lo primero que vamos a hacer Es hacer algo que se llama Un pullish Que es un fermento Que es como una esponja líquida Exacto Es una masa previa Es exactamente eso Bien Entonces Agua Harina Levadura Leviuda Mezclamos bien Y lo vamos a dejar fermentar Hasta que quede así Este de acá Lo hice ayer papá Bien Este está Parece Una espuma tremenda Este y aparte le da una acidez Un sabor Bien Y fuerza Y fuerza Es ¿Qué quiere decir fuerza? Que tiene más elasticidad Y el pan aguanta más Después la cocción La miga Tiene mucho mejor La fermentación La humedad Y después no se caen A veces cuando los cocinás Y de repente Parece que se van para abajo Se cocina y después Lo sacás del horno O del vapor Y se baja Es que le falta Le falta fuerza Puede ser o amasado Que eso lo vamos a mostrar ahora O le falta Más tiempo al pullish Bien Perfecto Bien Es decir Este lo haces Hasta que queda de esta manera ¿Cuánto puede quedar? De un día para otro Sirve Sí En la heladera En la heladera A ver Si no tenés tanto tiempo Le ponés más levadura Y lo dejas afuera Si querés un pullish Que sea bien sabroso Lo dejas Adentro de la heladera Durante una noche Ocho horas Viene perfecto Perfecto Se deja tapado Esto Con los bordes limpios Es esto Exacto ¿De acuerdo? Sí Bien ¿Qué más? Ahora Acá teníamos la mitad de la harina Con toda el agua Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a agregar La otra parte de harina Vamos a agregar azúcar Y vamos a agregar Aceite Este tipo de aceite de girasol Bien Ahí va Y ahora mezclamos Amasamos Vamos a formar una masa Es una masa que no lleva sal Ajá Así que ahora sí Amasamos un poco Formamos una masa Y ya después Te muestro cómo seguimos Va Perfecto Bien ¿Yo quiere que empiece acá? Sí, por favor Bueno Ahora empiezo entonces Con el relleno de las empanaditas Los ravioles Los dim sum Que estamos haciendo Muy bien Chicos Mezclamos un poquito Si no les molesta Voy a hacer el relleno De los dim sum De los dumplings ¿De acuerdo? Pero hoy hago Cerdo crocante Bondeolita De cerdo Ahí la estás viendo Al costado Esa es la que vamos a hacer En minutos Con unos vegetales Déjenme adelantar algo ¿Vieron las empanaditas chinas Que hacen una salsa agridulce? Sí La salsa agridulce Se puede hacer de diferentes maneras Y puede tener diferentes sabores Yo voy a hacer una tradicional Fácil Que queda rica Recipiente de cocción Esto se llama Una rusa Perfecto Azúcar Agua Sí Vinagre Es un caramelo ácido Perfecto Hoy la voy a hacer de tomate Para hacerla de tomate Es muy simple ¿Qué le agrego? Atención Extracto de tomate Claro Le refuerzo el sabor Con salsa Soja Y ahora voy a llevar A ebullición Mucha gente hace esta salsa ¿Se acuerdan cuando Las roticerías chinas Y demás Que había por ejemplo Cerdo al ananá Sí La salsa del cerdo al ananá Adivinen cómo era ¿Cómo? Era el almíbar Que venía en la lata Del ananá en almíbar Más vinagre Y después se espesaba ¿Yo qué hice hoy? Puse azúcar y agua Lo que tenía la lata de ananá Pero ese ananá Ya tenía sabor El almíbar al ananá Hoy es de tomate Porque le puse extracto de tomate Buenísimo ¿De acuerdo? ¿Eso se entiende? Sí Bueno, si se entiende eso Vamos ahora Me apuré un segundo Mirando el horario Me apuré un segundo Porque Pepo me dice Pibe, quiero el relleno Claro Hagamos el relleno De las empanaditas Los dim sum O los Dumplings Dumplings ¿Sí? Voy a colocar Carne picada de cerdo Bien Es el relleno Normalmente estos Muchas veces es carne de cerdo Le pongo jengibre Tienen que ser muy sabrosos La carne de cerdo está picada Y está cruda Jengibre picado Ajo picado Cebolla de verdeo picadita La parte blanca Puerro picado Bien Todos familiares de la cebolla Exacto Un poquito de cinco especias Ah, bien Las especias chinas Cinco especias chinas Se compran así Tiene mucho Si huelo Tiene olor Domina el anís Bien Pero acá hay pimienta De Sichuan Que es la pimienta Que son como unas florcitas Picantes Que si las comés Las mordés Te duermen La lengua Como si es que estoy comiendo Anestésico Si yo llego a tener eso Puedo, no sé Las cinco especias Se compran fácilmente Si no podés tener Anís, canela, clavo de olor Claro Ponerle un par de especias Pero esto en cualquier dietética En supermercados En, bueno En mercado chino Desde ya y demás Es una mezcla Muy, muy típica Tiene badiana Ya Depende como se haga Pero compren La mezcla cinco especias chinas Perfecto Y si no tienen Lo que dije Canela con anís Le pones y tenés Olor Anís estrellado Clavo de olor ¿De acuerdo? Muy bien, Javi Muy bien Muy bien Buen dato Esto Es un poquito de Parece café Pero no O salsa de soja Sense de vainilla, no Sense de vainilla Dijo Dani Pero es el olor En la cocina Todo puede funcionar Agridulz Andás a ver Por ejemplo Pero esta era soja Ajá Perdón Gracias por el aporte Ahí va Bien No, no Vamos Salsa de soja Cuida Ah, muy bien Muy bien Nicolás Consoy está medido Bien Ahí Mezclamos Y le voy a poner algo Que es un sabor impresionante Que es apenas un poquitito De aceite de sésamo Bien Mucho sabor Mucho Abrete sésamo Muy bien Chicos Estas albóndigas Con mucho sabor Porque que tenían Jengibre Ajo Cebolla de verdeo Parte blanca Cinco especias Lapa El puerro Parte blanca Del puerro La salsa soja El aceite de sésamo ¿Si? Según cuánta salsa de soja pongan No le pongan sal Claro Esto lo más fácil es probar un poco ¿De acuerdo? ¿Lo amasas bastante? Si, en este caso le hago un poquito de tumbling Ok Es decir, como amasarlo Tumbling para el tumbling ¿Se acuerdan que muchas veces hago las hamburguesas Y no hago tumbling? Sí Acá quiero poder formar Acá lo que hago es La proteína pierde Le saco la proteína a los pedacitos de carne picada Y la uso como pegamento Para que todo se pegue entre sí Que es más compacto Pero queda un poquito más elástico cuando lo como Ah, ok Y no le hago tumbling Es decir, no amaso Se desgrana Ok Cuando como Es justo de cada uno ¿De acuerdo? Sí Albóndiguitas ¿Les gustan? Bien Bien ¿Cómo está esa salsa? ¿Está hirviendo? Ahí voy para ahí Mini Salsa Ponzu Es dificilísima de hacer Ya el nombre te da que es algo difícil Muy, muy difícil Ponzu Muy difícil Muy complicado Muy complicado Es la de Poncio que jugaba en River Claro En River ¿Qué hay que hacer? Saludos, salió un Poncio Bueno, muy bien Acá le pone el picante que más les guste Sí Pueden ser chiles Ya viene molido Se usa mucho en China y en estas salsas Yo hoy le puse un chile Un peperon chino Peperon chino italiano ¿Saben que yo hice esto con las manos? Ni se les ocurra tocarse un ojo Ir al baño O por más que se laven las manos Se van a tener que lavar Licha, ¿no? Licha La gran licha Que sople después Y sí No das a baja Ay, no plame, soplame Perdóneme Llegó el chino El chinito Acá están los brownies Recién salidos del horno Veinte minutos Veinte minutos de cocción Así que los dejamos enfriar Y tenemos los brownies ¿De acuerdo? Excelente Bueno, muy bien Pipo, vamos a meterle Ah, la salsa Ponzu ¿La terminó? Sí, por favor Miren qué fácil Mirá, ¿qué picaste ahí al comienzo? Eh, peperon chinos Claro, es verdad Vinagre de alcohol Vinagre de alcohol Bien Aceite de sésamo Perfecto Se terminó Ya está Ah, qué bien Dejála ahí Que ellos te la van a poner acá Simple, fácil Y es para mojar Nuestros ravioles Dim sum Como más les guste decirles Hagamos algo Pipo ¿Va? Yo hago lo siguiente Y después Atacás vos La Cómo se arman Nuestros panes Perfecto Aceite mezcla En la cocina Esta tipo Onda china El aceite es mezcla Oriental Es mezcla Tengo aceites perfumados Como dije El sésamo Etcétera, etcétera Pero normalmente Para la cocción Mezcla Cebollas cortadas Ahí En unos triángulos O en bastoncitos Son cuadraditos Cebolla Estoy haciendo La mezcla Para hoy Hacer Nuestra Bondiola Crocante Con vegetales Y ananas Rico Con salsa agridulce Miren esto Tres colores De Sebolla Vegetales De morrones Macebolla Ajo Un poquito De jengibre Y vamos a ir Reahogando esto ¿De acuerdo? Sí Muy bien Una vez que tenemos eso ¿Se acuerdan La salsa Que dije Que iba a ser agridulce? Sí ¿Saben que tengo en este recipiente? ¿Qué tenés? H2O Agua Gracias Señor Confirmado Por nada Me encanta colaborar Mezclo Con un poquito de Fécula de maíz Perfecto Ahí está ¿Para qué es la fécula de? No pasó nada Ahí está Esta después la levantamos ¿Para empezar? Sí ¿Se acuerdan que acá tengo el vinagre Agua, azúcar Extracto de tomate Bla, bla, bla O podría tener el almíbar De la lata De ananá Exacto Sí, con Le puedo poner el tomate Igual y el vinagre Voy a espesarla Esta es la salsa De las empanaditas Chinas Las primaveras Claro Que vos las mojabas Te daban en un recipiente Bueno Esta es esa salsa Si pongo Esto es ojímetro Según cuánto quiera espesarla Miren Miren cómo cambia Ponirlo Se dan cuenta Porque está toda esta cantidad Pero se ve Cómo empieza a espesar Sí Ah, sí, sí Se ve ahí La textura Pensá que está caliente Si fuera para las empanaditas Paro Porque cuando se enfría Si no se va a endurecer demasiado Bien Si pongo Esto actúa muy rápido El fuego Aria es indiferente Tiene que estar Bajito Ah, muy bajo Sí, bajo Porque si no No te da tiempo A que no se formen grumitos Con la fécula Pero ves cómo queda Mirá Están de grumos ¿Vieron cómo cambió? ¿Sí? Ahí va Ahí se ve Perfecto Ya está Bueno, Pipo Dale Bueno, tenemos la masa ¿Te acordás que le habían puesto Bastante azúcar a la masa? ¿Sí? Sí Hay que dejar que descanse un poco Para que se funda bien el azúcar Después la volvemos a amasar un poco Hasta que quede lisa Y así la vamos a poner en un bol La vamos a tapar Y la vamos a dejar Fermentar y descansar Por una media hora más ¿Está bien? Perfecto Una vez que se ablanda Haces los bollitos Exactamente ¿De cuántas son normalmente? Estos bollitos Depende del tamaño Que los quieras hacer Porque hay unos dumplings Perdón Sí Hay unos dimsum Que son así de grandes Y otros que son así chiquititos Claro Digamos son como ravioles Pancitos Que se rellenan con diferentes cosas Se pueden cocinar al vapor Se pueden cocinar en un horno Se pueden cocinar salteándolos Y después agregándoles agua Mil versiones Hay pequeños negocios Que lo único que hace es esto Dumpling Vas, te sentás y comes dumplings Hay cientos de formas Como bocaditos Hay un montón Y hay algunos que hacen Un solo bocadito Hacen una sola forma Y te sentás en una barra A comer eso Y son unos maestros Haciendo un bocadito inolvidable Pero un solo tipo ¿Sabés cuál es un dumpling? ¿Que conocemos mucho? Las guiosas Exactamente Mirá Bueno, vamos Bollitos de 20 gramos Esta más es pegajosa Así que está bueno Es húmeda, ¿no? Sí Es bien húmeda Así que vamos a pasarla Por un poco de harina Dale, Pepo Apretamos Sí Una vez que la apretamos Dale, Pepito Vamos a dejar descansar un poco Y después Que descansa Si es tirada Sí Vamos a ponerle El relleno Exactamente El relleno ¿Cómo vamos a apretarlo? Mirá Puntas tienen que estar más finas Que el centro Y ahora vamos a hacer Como una especie de repulvia De empanada Pero uniéndolo en el medio Mirá Ahí doblo Aprieto Empiezo de la mitad Ahí doblo Aprieto Vamos ahí Ah, perfecto Entonces se va uniendo Un poco canastita Exactamente Solo aprieto Y después Exacto Y después Acá viene la decisión Lo cierro O lo dejo abierto A lecciones Queda lindo abierto Lo quiero dejar así Abierto Lo puedo dejar abierto Pero a mí me gusta Apretarlo un poco Bien Cerrarlo Ahí Cerrado Y ahora Esto sí que es muy importante Mirá Acá tenemos Estos papel sulfurizado Papel manteca Que lo vamos a pintar Eso le decimos a la gente Que Pepo hoy Y Juan Carlos Vinieron a las 4 de la mañana Y con una tijerita Hicieron los agujeritos Bien Pricolage Con la máquina esa Trac, trac, trac De hacer La perforadora La perforadora Pero para Si no le hago eso Sirio igual No, perdón ¿Por qué te gusta Cerradito el pan Y no Que le cambian algo El sabor Se concentra más Porque estos son Los que comen Kung Fu Panda Exacto Claro Y está acostumbrado A Kung Fu Panda A comerlos así Bien serio les digo Dale Pepo Mirá Estos ya están fermentados Papá Entonces los marco Con un hilo Y los voy a cocinar Al vapor Los agujeritos En el papel Es para que penetre El vapor Pase el vapor Y los cocine más fácil Eso es una vaporera Que es la tradicional ¿Y con el papel Ahí adentro Tiene que ir? Claro Porque si no Se pegan abajo Y para que fermenten Se van a pegar Al recipiente Donde los tenés Perfecto 7 minutos después Bueno, bueno, bueno Tranquilízate Nene No, no A vos no Siete minutos después Que dale Ahí está Muy bien Bueno, ¿saben qué son? Los dumplings Los dumplings Chicos Los mojan Están cocidos al vapor Ya no se pegan Están listos con la salsa Bueno, ¿saben lo que pasa? Son muy lindos Sí Me gustan Simpáticos Y muy ricos ¿Está bueno? Es esponjoso Me gustó el punto Es para comer en la casa Ahora lo mordí ¿Y qué haces? Ahí está Ya hay que terminarlo Estamos en familia Con amigos ¿Qué nos importa? Con las al centro Se desarma, ¿no? Se desarma todo No es como que una masa rara ¿Quieres probarlo? Me parece Una indirecta No, no Porque vi que como que se desarmaba Digamos, si lo hago al horno Vos dijiste que también lo puedo hacer al horno Si quiero Pero no queda Estos quedan crocantes Estos quedan al vapor ¡Probalo, Romy! Sin miedo Es picantón la salsa Acordate, le puse dos peperonchinos Los labios puede ser que ardan después ¡Ja, ja, ja, ja! Bien Chicos A ver Esto es una bondiola ¿Se ve o no? Sí Y esto es un cuchillo Que voy a empezar a cortar Bifecitos muy finos de bondiola Bien Voy a hacer la bondiola O el cerdo crocante Una vez que voy cortándolo Si me quedan pedacitos de grasa Quedan acá Porque la bondiola ¿Qué es? Son muchos cortes Muchos músculos Unidos por tejidos Y o grasa Si no Si lo desgraso Empiezo a tener Todos pedacitos suelos Perfecto Bueno Acá vamos a cortar ahí Y corto entonces Pedacitos de la bondiola La bondiola La vamos a hacer rica Pepo ¿Se acuerdan que Saltí en aceite Morrones ¿Con qué? Claro Con cebolla Con cebolla Con jengibre Morrones Los tres colores Los tres colores de morrones Ajo, jengibre y cebolla Tralladura de limón Ajo en polvo Y jengibre en polvo El condimento de nuestro Cerdo Bien Una vez que está Un poquito de sal Sí Y una vez que está Mezclo con clara de huevo Perfecto ¿Cuánto sabor maestro? Mucho sabor Ari, las verduras Bien cocidas Salteadas Las salteas en tu casa En un wok Salteadas Tres, cuatro minutos Listo Nada más Perfecto Muy bien Ahora A este cerdo Lo dejamos Diez, quince minutos Con las claras Y a los diez, quince minutos Les voy a ir agregando Un poquito de Fécula Fécula Vamos mezclando Rápidamente así Y ahora Les voy a decir Cómo lo terminamos Voy a poner acá Un poquito de fécula Genial Chicos, miren Sácame esos, Pepo Dale, vamos El cerdo crocante Es aceite 160, 170 grados ¡Qué bueno! Está pasado Por un poquito de fécula Y vamos poniendo Nuestros bifecitos Sí ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí Muy bien ¿Vieron que quedan Unos cubiertos Unas partes, no? Eso hace que queden crocantes Excelente Yo tengo un poquito acá Sin integrar del todo Y los paso así Rápidamente Pum, pum Pum, pum ¿De acuerdo? Este queda muy rico Este cerdo Hecho de esta manera Bien Es muy fácil Es simple No cuesta mucho Así que está bárbaro Sí Perfecto Amigos ¡Uy! ¡Mira! Se escapó uno Se escapó uno No pasó nada Ahí está Vegetales y cerdo ¡Qué sabor! Una vez que tengo los vegetales y cerdo Voy a hacer así, Pepo Salsita agridulce ¡Qué rico! Pepín Pepín Sí Sí El arroz Mostrá cómo queda A ver A ver, a ver Señora, sí, señor Porque Romy seguía diciendo Le puso poca agua Le puso poca agua Atención Mirá cómo queda Si alguno prueba Dice, le falta sal Le puede poner sal Un chorrito de salsa soja Hay cerdo agridulce Sí Ahí estamos Seguimos friendo Esto tiene un sabor Muy bueno ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ananá ¿Saben lo que voy a hacer? A último momento Apago el fuego Cebolla de verdeo Parte verde Un poquito de sésamo Pipo ¿Quién lo agarra? Yo voy Minuto Voy Señoras y señores Ponemos un poco más ¡Rico, rico! ¡Qué nutritivo! Veníte a comer acá Este es para mí Este es para mí Este es para mí Cerdito Agridulce Espero que les guste El sésamo por arriba Así que Bueno Nos quedamos todos a comer Gracias Romy Gracias Dani Gracias Nico Gracias Mica Gracias Cocina Gracias Producción Gracias Técnica Gracias a todos Por estar acá Mañana Bueno, mañana nos vemos A la misma hora de siempre ¿Les parece? ¿Listo? Bueno, chau Hasta mañana Hasta la noticia Pásala lindo Chau Chau Hasta mañana ¡Ay, en su salsa! ¡Ay, en su salsa! ¡Ay, en su salsa!